¡Eso es! ¡Heliz! 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 Sigo a sentir, es el tiro de la vida Pensando a tu lado, princesa te me olvida Pensando a tu lado, princesa te me olvida ¡Electrico Paca y Paca! ¡Un abrazo! Por siempre me sorprendo, siempre lo que he seguido Por siempre me sorprendo, siempre lo que he seguido Se han olvidado todo el error que he cometido Se han olvidado todo el error que he cometido Se han olvidado todo el error que he cometido Se han olvidado todo el error que he cometido ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal!